como estan amigos jugaremos a crash bendicoot fruta algo que es un juego que está en rollox disponible vamos a iniciar todo aquí tenemos una foto de coco del meme de crash y una batalla que teníamos en crash to insanity vamos a aparecer un oscar un crash girando crash warped y unos ojos de crash aquí tenemos a cuba cuba aquí apura que se ve un poco raro y más realista bueno aquí es lo que más me llama que son las muertes es un crash y este no sé quién era un personaje que aparecía pero no vamos a jugar el primer acto que sólo está uno no sé cuál era un país que es el único acto y aquí tenemos a coco que a veces no está trabajando que no lo conocen que está trabajando mi hermana el diseño de crash es el de crash to insane pero bueno como un paisla un paisla que está conectado a este mapa que no se puede volver empezamos mal empezamos empezamos mal empezamos mal empezamos mal esto es lo que viene una casa de crash no era poco no que era es que soy noob rollo acá a veces es como que se nos salta personaje esto qué es esto apareció en una caja ok veamos vamos pase esta parte y ya pasamos a esta parte siempre como que me cuesta como que pierdo aquí es casi imposible como no me morí la madre tengo que hacer esto no mames no mames no mames como el meme el meme y bueno vamos a ver voy a concentrarme que? 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 se huyó el juego se huyó el juego no mames eso se huyó el juego esa parte no super son litros que? what the fuck? que patango se acaba de pasar no veo nada no veo un patango tengo un escuro explíquenme alguien me explica que esta pasando no entiendo nada pero darte una barra de salud what? si si ya estoy muriendo crash crash déjate de morir y demás y ya no tengo ya no tengo ya no tengo por el canal oh lo duré ahhhh y este es que acabo nada quiero que te amenace por que me persiguen haces a ver si ya no muero oh lo logré uy quieres que me pongas rudo Juego Cuidado No di esta parte ¿Qué? ¿Qué? Hay tierra ahí Hay tierra wey Prepárense para la serie de Crash Miren Como si estaba a punto de salir Crash on the Run Que hablando de Crash on the Run Fue el primer video No Si creo que fue el primer video Donde dije palabras A donde hablé Porque ahí yo estaba a tope con los videos Subía muy diariamente Pues si también aquí subo casi diario A veces si subo y a veces no Pero si quieren la serie de Crash on the Run En el canal ¿Quién es esto? ¿Tú quién eres? ¿Cuándo veniste en Crash on the Run Que pronuncia Tu dime Buena pregú A la madre Voy a morir Cuidado si quieren No ¿Qué pasó con este? Moriste Pero de la forma más imposible ¿Qué pasó? Ok Pasimos No sé No sabe a dónde pareció este Personaje Seguramente es de Rolex Porque yo sí juego Rolex Porque yo sí juego Rolex Sí, sí juego Pero así estos últimos días Todo más jugando No me puedo tirar ahí y ganar A ver si ya no soy manco Soy manco Soy manco Ya lo sé Ya lo sé No me tienen que Par por Nacer manco ¿Naciste manco? Sí Pero me refiero a Siste manco en los videojuegos Tengo que naciste manco en tu vida ¿Quién es este? No eres el que estaba allá Por fin ¡Aquí te voy! ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que saltar entre los otros ¿Casi es en una ciudad? ¿Y cuándo creo que se apareció en una ciudad? No sé Este juego no tiene mucho sentido Porque es un fan game No sé Y aparte creo que es una de las más Engalando que es la más difícil del juego No sé si se me escucha Se me escucha, ¿verdad? ¿Se oye? ¿Sí? ¡Ajá! ¡He vuelto! Inclinaos ante córtex Que te den ¡Eh, genio! ¡No puedo oírte! Maldita sea Por fin ya ¿Qué? Casi me muero, casi me muero Está por ti, está por ti Re difícil ¡No! Bueno Intentemos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí Aquí en todo su esplendor Si pueden editar este video Pongan ¿Por qué me persigue la desgracia? Hagan un meme conmigo De por qué me persigue la desgracia ¿Eh? ¿Lo viste toda la primera? Soy un crack No me digan que tenía que Oh, por fin le iré ¡Te odio, Jesús! Cuando pases Ya bueno Después de miles de intentos De cuatro miles De doscientos ¡Aaah! Y bueno Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Y ¡Chao!